Hola a todos, aquí Link33ca, trayéndoles un nuevo episodio de post-battles, después de tanto tiempo, no sé cuántos meses fueron, porque si fueron meses, este, ahora nos vamos a enfrentar a, aguante, mejor vean la introducción. Medusitas. Sí, andamos a una bioeléctrica, Barry Knight. Bien, este enemigo es sumamente fácil, bueno, si eres, ya, que ya lo has jugado antes, las primeras veces eso puede complicar, para empezar, tenemos que cortar sus, tentáculos, y bien, su rayo, nos hace un cuarto de daño, pégame, pégame, ahí está, nos hace un cuarto de corazón, El contacto nos hace medio corazón, y ahora sí, es fácil, nada más se tienen que mover, mover, para cortar sus tentáculos. Y ya, ese ya, lo más fácil. Ahora, para la segunda fase, ustedes tienen que hacer esto, y tienen que ir destruyendo, de hecho le pueden pegar aquí, pero tienen que ir destruyendo las, medusitas, que yo no estoy haciendo correctamente. Porque esta cosa se viene a apuntar, ahora sí, pueden darle un resorterazo, pueden darle con el boomerang, para que, para que dure más el efecto del stun, le pueden dar, mientras está así, mientras se cargan unas medusitas, y ya. También las medusas te hacen medio corazón, y para esta fase, es un poco más difícil pegarle, tienes que esperar a que se detenga un poco. Y, puedes usar las Dekunauts para hacer esto, también hay otra forma, este, déjenme, se las enseño. Sí, para que vean, las Dekunauts hicieron mucho, oye, ya cálmala, hicieron mucho este, ahhh. Sí, pueden usar el juego de Dekunauts para destruyendo, para destruyendo, y eso es todo, fácil, ahora para la última fase, bueno, ya no me pegues. Para la última fase, nada más es hacer esto, siempre manténganse en movimiento. Escriben sus rayos. Los rayos, cuando son disparados, como vieron hace rato, ya no les hacen nada, solo cuando les van a, cuando. ¿Me entendieron? O no me entendieron, o sea, cuando, por ejemplo, la Estela ya no me hace nada, o sea, me peguen cuando es el primer contacto, o sea, pero la Estela ya no hace nada, así que no se preocupen, tan solo escriben el disparo inicial, la Estela no les va a hacer nada. Y ahora, ya, golpe final, listo. Y ese fue Varinate, un poco complicado si eres principiante en esto, pero no tanto, o sea, ya vieron lo básico, vieron que las Dekunauts ayudan demasiado. Y eso siempre me dio asco. Bueno, mi niño, ahí te ya digo, ah, qué chido, ¿no? O bueno, acepten los contenidos de corazón. Y yo los doy en otro episodio de Boss Battles, espero que les haya gustado. Ya saben, yo soy Link en Tecresca, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.